hola amigos como están Gago Baeza por aquí y miren el POV que les traigo el día de hoy se trata de un Suzuki Vitara del año 2016 esta es una versión GLX prácticamente de las más equipadas en este caso con caja manual pero un modelo que hasta el día de hoy no ha cambiado mucho se trata de un SUV con un tamaño de cerca de 4,2 metros un poquitito menos 4175 milímetros y que en su momento fue bastante polémico por el hecho de llamarse Vitara este es un modelo que claramente es una adaptación del concepto Vitara de lo que uno conocía anteriormente pero que debido a que la gente prácticamente ya no ocupaba mucho la tracción las cuatro ruedas del Vitara o del gran Vitara anterior menos la caja reductora hacía mucho más sentido tener un SUV con una plataforma mono casco una plataforma con suspensión independiente de las cuatro ruedas con sin caja reductora por lo tanto salió este modelo que además después de yo paso también al S-Cross que comparte plataformas este es un SUV que como pueden ver tiene unas dimensiones bastante ricas para ciudad porque tiene un tamaño muy amplio en su interior pero unas dimensiones fáciles de utilizar en la ciudad además este modelo está la versión GLX tiene sensores de estacionamiento adelante y atrás lo que ayuda bastante en todas las maniobras de estacionamiento este es un modelo que tiene además la opción bitono en su época la opción bitono tenía un extra de cerca de 300 mil pesos si no me equivoco en todas las versiones pero las versiones más equipadas varias veces venían bitono esta es la versión GLX como se reconoce la versión GLX porque venía con estas luces diurnas en la parte baja del parachoque además de que las luces principales son LED la luz baja la luz alta es halógena al igual que los neblineros bueno así que tener luces LED en las bajas era un detalle que a mí por lo menos me sorprendía para este tipo de modelo y este segmento por el lateral nos encontrábamos con distintos diseños de llantas esta era la llanta de la versión GLX había una versión con un acabado bitono que era de la versión limited que no me acuerdo si era aro 18 tengo la duda pero esta combinación me parece muy buena ya que tiene un neumático 215 55 que además se puede colocar un diseño un poco más all-terrain especialmente para estas versiones 4x4 esta versión bitona más me parece que queda muy bien logrado con todos estos cortes este negro brillante que hace que se vea muy bien incluso en versiones también con los vidrios tinteados traseros acceso sin llave espejos abatibles eléctricamente con intermitentes frenos de disco traseros y bueno en esta versión a más le colocaron enganche de remolque que probablemente este auto tiene una capacidad remolque no muy alta pero todo suma en la parte trasera después en el año 2019 se actualizó y las luces traseras cambiaron un poquito la parte interna porque el diseño se mantiene prácticamente calcado lo mismo que la parte frontal bueno maletero este modelo cerca de 375 litros donde tenemos este doble fondo tenemos neumático repuesto tamaño compacto tamaño temporal y los asientos que se pueden abatir 40-60 por lo tanto también podemos mejorar ahí la capacidad de carga el habitáculo también era un detalle que para su momento me pareció que que sorprendía para los estándares de suzuki porque obviamente tiene plásticos duros tiene acá un poco de recubrimiento más acolchado pero el equipamiento en general era muy completo en estas versiones sobre todo glx y límite primero tiene un volante de cuero muy atractivo comandos de la velocidad crucero de el computador a bordo un taller instrumentos con un computador a bordo que desgraciadamente se controla desde acá quizá es mi detalle que más criticaría pero tiene acá un pequeño relojito al medio bueno radio con bluetooth climatizador acá están los comandos del sistema de tracción que ya les voy a explicar un poco más pero en este auto además nos encontrábamos con airbags frontales laterales de cortina espejo fotocromático el tapizado de cuero mitad cuero mitad gamusa o sea era un auto yo encuentro bien bien equipado y bastante firme como que fuera los plásticos duros se sentía mucho más bastante firme bastante amplio también porque como les decía tiene un tamaño exterior de menos de 4,2 metros pero el espacio acá es muy amplio miren el asiento trasero me quedan aquí casi dos puños tenemos además espacio con para tres pasajeros tres cinturones de tres puntos tres apoyacabezas anclaje isofix y una sensación de amplitud bastante buena que en la versión con techo panorámico además se veía mejorada por la apertura del techo así que vamos a dar una vuelta y les cuento un poco más del motor de este vitara en esta época cuando se estrenó este modelo contaba con una única opción disponible de motor que a priori cuando se lanzó y todo yo dije chuta va a ser un motor un poco justo una versión 4x4 con un motor 1.6 va a sentirse un poco justo pero gracias a que este modelo cuenta con un chasis livianito este modelo tiene un chasis que las versiones de entrada pesan menos de 1100 kilos 1075 en las versiones manuales GL y los más pesados pesan también menos de 1200 así que este motor 1.6 permitía que se movieran bastante mejor de lo que uno se imaginaba es un motor de 1.6 muy conocido con 115 caballos y 156 Nm pero que gracias a este bajo peso la relación peso potencia es bastante buena bueno además con caja manual y con y no sé con esta clásica disposición de los motores de Suzuki que son como alegres así lo los describo yo son motores que fácilmente aumentan su sus revoluciones y hacen parecer que sea se sienta como un motor un poco más potente además en estas versiones all grip al tener estos modos de manejo que en realidad son modos de la atracción pero que modifican un poco la respuesta del acelerador y otros parámetros hacen que por ejemplo colocarlo en modo sport el acelerador queda más cortito y se siente como que mejorará la potencia es algo obviamente psicológico pero gracias a la mejora en la respuesta del acelerador y quizás también varía un poquitito la inyección permite que el auto se sienta mucho más ágil de lo que uno podría a priori imaginarse además este motor entrega unos consumos muy buenos para la época este motor homologada cerca de 13 14 kilómetros por litro promedio no incluso más creo que 15 porque homologada 12 y fracciones ciudad y 18 en carretera por lo tanto es un es un auto que un sv que tenía la verdad un consumo casi de auto casi de city car pero con todas las ventajas de un sv un mayor tamaño una mayor despeje al suelo no era un enorme despeje al suelo 185 milímetros pero yo al menos para el lanzamiento y en distintas condiciones lo pude probar bastante como todoterreno y me sorprendió me pareció que si bien no alcanzaba los niveles de veré miren cómo acelerar yo encuentro ya un auto se mueve bastante ágil para hacer un motor 1.6 sin mayor tecnología bueno me tocó probarlo varias veces en terrenos bastante malos y me llamó la atención que aunque eran 185 milímetros de despeje anunciado parecía un poco más alto porque nunca me pasó que toparán y que obviamente siempre anduve con cuidado porque al ser suspensión independiente tiende a no mantener la altura constante al suelo señora que pasa bueno pero por otro lado se siente liganito se siente ágil y gracias también a la al poco peso permite que en nieve por ejemplo en lugares con barro tracciona muy bien y no se siente forzado así que no bien este suzuki itara bueno este modelo más ya tiene ciento casi ciento cuatro mil kilómetros tiene seis años y yo diría que como buen japonés este no es japonés este fabricado en la planta de hungría pero como buen vehículo marca japonesa se siente sólido tiene algunos pequeños ruiditos como uno podría esperar pero en general está muy apretadito y obviamente le funciona todo como tiene que ser o sea eso es uno de los puntos que uno esperaría como mínimo en un vehículo de la marca suzuki y que claramente no destiñe mantiene un consumo bastante bajo bueno homologa en este minuto el computador me está mostrando 12,6 pero es porque lo he tenido el motor andando mucho tiempo ahora mientras lo está grabando eso empeora un poco el promedio pero como pueden ver es un auto que mantiene muy bien su vigencia y sus características como lo mismo que si yo fuera a ver un auto nuevo es un poco algo que suele ocurrir con los japoneses o con los coreanos también está pasando ahora por lo menos visto varios modelos de otros orígenes que están mejorando eso cuando quizás hay otras otras marcas que no tienen tan buena vejez tienden a desgastarse mucho los polímeros miren aquí el cuero está como nuevo el tablero está impecable entonces quizás uno critica a veces el plástico duro pero a medida que pasan los años media que pasa el uso se mantiene igual así que uno empieza como a encontrarle beneficios a esos plásticos duros así que eso pues amigos espero que les haya gustado esta prueba usada de un Suzuki Vitara un modelo que creo que se sigue manteniendo muy vigente que sigue siendo prácticamente calcado el modelo nuevo solo que el modelo nuevo tiene una versión además 1.4 turbo que es maravilloso es casi un Swift Sport con carrocería más alta pero para para los que anden buscando un modelo usado de una marca que tiende a ser muy fiable que casi no falla fácil de mantención con buen consumo creo que aquí hay una excelente opción así que espero que les haya gustado este vídeo como siempre los dejo invitados a que me dejen sus comentarios a que me dejen también su like y se suscriban si es que aún no lo han hecho así que por supuesto siempre se agradece el apoyo y la buena onda así que cuídense que esté muy bien y nos vemos en un próximo el próximo vídeo tonto el próximo vídeo